buenos días cómo les va hoy no vamos a ir a caminar hoy tengo algo muy interesante que platicarles esto empezó en febrero de 2021 ahorita es 17 de diciembre del mismo 2021 vengan se los platico cómo están vamos a usar el audio de la grabadora del teléfono porque seguramente el audio de los micrófonos de la cámara va a estar súper contaminado porque estamos pues como quien dice en la banqueta ahí les va lo que les quiero platicar es rápido pero está muy interesante en febrero de 2021 compré tres tipos de cripto monedas de at mana m a n a y x p r compré estas monedas para ver qué era lo que pasaba para estar haciendo experimentos después en mayo me di cuenta que que por ese mismo precio también podría comprar acciones de aeroméxico aquí les voy a dejar el enlace de ese vídeo al final dije bueno me voy a arriesgar qué puede pasar ya ya habíamos pasado 2020 que era algo muy complicado y decidí dejar algo de dinero en las cripto monedas cuál fue el resultado hoy en diciembre todavía no pasa un año el año se cumple en febrero pero ya se está cerrando el año 2021 y me puse a hacer un análisis de cómo me había ido en este sentido bueno yo compré los bats en seis pesos hoy en diciembre de 2021 valen 24 es decir tuve una utilidad del 300% los mana esto sí fue un golpe de suerte porque el mana es la moneda que se usa dentro de un juego que este juego parece que está muy pegado al metaverso entonces como lo del metaverso ahorita es la onda pues yo los compré en cinco pesos y ahorita valen 62 aquí mi utilidad fue de 1140% después en la que menos bien me fue es el xcr que lo compré en 11 y hoy vale 16 tuve una utilidad del 45% ojo el 45% no es poco cualquier persona que tenga un negocio promedio sabe que al final del año recuperar o quedarte con un 30 40% bruto de todo tu negocio es bastante complicado porque aunque a ti te cueste cualquier cosa que hagas te cueste un peso y la vendas en tres de todas maneras necesitas pues los gastos de operación y una serie de cosas que al final diluyen tu utilidad y es bien difícil que logres una utilidad total del 30 del 40 por ciento en un negocio normal a qué voy bueno pues que esto sucedió este año no quiere decir que siempre vaya a ser así cabe mencionar que todas estas monedas que les estoy diciendo durante el año estuvieron en puntos mucho mucho más altos y ahorita están en una caída pero con todo y todo mi utilidad mínima fue del 45 por ciento mi utilidad promedia fue del 300 por ciento y la utilidad unicornio o suerte o rarísima fue del 1140 por ciento entonces no quiere decir que les diga yo que compren bats o que compren xpr o maná la moneda que ustedes les guste pero pónganse a pensar en estos días van a recibir su aguinaldo qué vas a hacer con tu aguinaldo comprarte un celular comprarte algo que realmente no necesitas y que el año que entra va a valer menos o te puedes arriesgar a hacer esto si quieren si quieren saber cómo se hace en una plataforma confiable yo voy a estar pues no dando cursos porque tampoco soy el dueño de la verdad absoluta ni tampoco soy experto simplemente lo hice durante todo un año lo estuve revisando y lo estuve estudiando y veo que que está funcionando entonces si quieres saber cómo se hace aquí te dejo mis datos de contacto me puedes echar un grito voy a empezar a hacer sesiones yo creo que dos veces por semana a través de no sé videoconferencia puede ser zoom puede ser mix a lo mejor algún grupo de whatsapp no sé lo voy lo voy a empezar a estructurar para para que si alguien quiere aprender un poquito de esto pues les puedo ahorrar bastante tiempo de aprendizaje muchas gracias y nos vemos en el que sigue hasta luego